Bebida Hay, hay, solo lágrimas sin exceso Preso en una cárcel de papel mojado Donde en cada hoja las lágrimas he secado A la cocina voy, un poco motivado Por un café muy cargado y solo tengo descafeinado Pastillas, almas, no poder detener esta caída Ni con, para caída sigo con Luchar por ti todos los días No creo que me creerías Hay muchas mujeres en este mundo Y aún así, eres la que más quería Y que ha pasado tanto tiempo Que son solo segundos y mi mundo es tu mundo Y el mundo no existe desde que te fuiste Mi almohada mojada, mi todo, mi todo Mi todo eres tú Y si no está de nada, dime quién Cómo tú pudiera mirarme de esta manera Porque pasa el tiempo y siento Que la depresión enferma Me enferma Ella era la persona con la que quería estar Pero no está, se me va, se me va Yo quería ir con ella al más allá Abrazarla, acariciarla, tenerla a mi lado Sin dejarla escapar Ella fue la que me dejó adolorido Darle un motivo de que regrese conmigo Pero quiere que, que seamos simplemente unos amigos Pero no sabe de qué amor le podría dar Yo le podría llenar ese corazoncito Que está triste, yo pienso que se siente así Porque en el momento que me dejó Se volvió infeliz Yo le puedo remediar Le puedo dar cariño Para que se sienta muy feliz Al lado mío podemos dejar ese pasado Tan amargo, tan atrás Tan atrás Y que he pasado tanto tiempo Que son solo segundos Y mi mundo es tu mundo Y el mundo no existe Desde que te fuiste Mi almohada, mojada Mi todo, mi todo Mi todo eres tú Y si no estás no hay nada Dime quién Cómo tú pudiera mirarme de esta manera Porque pasa el tiempo Y siento Que la depresión enferma Me enferma Desde que te fuiste Han pasado días, meses, años No lo sé Solo sé que me dejaste Porque te fallé No hay manera de salir de este abismo Desde que no estallo Ya no soy el mismo Yo sí te quería Pero no quería quererte De la forma que tú querías Que te quisiera Terminé una era Y empezó una nueva Mi corazón ya está esperando En la nevera Ya se fue la primavera Ya han pasado horas Yo he tirado en la cama Viendo fotos nuestras Tú quizás estés con alguien Que te haga más feliz Desde tu partida Me volví infeliz Porque tú lo eras Todo para mí Pero ahora yo ya te perdí En mi habitación Tu nombre está por todas partes Yo llorando Porque ya no estamos juntos Como antes Ya no quiero recordarte Pero no quiero olvidarte Solo quiero una forma Para volver a tenerte Y que ha pasado tanto tiempo Aunque son solo segundos Y mi mundo es tu mundo Y el mundo no existe Desde que te fuiste Mi almohada mojada Mi todo, mi todo Mi todo eres tú Y si no tarda en nada Dime quién Como tú pudiera mirarme De esta manera Porque pasa el tiempo Y siento Que la depresión enferma Me enferma Y que ha pasado tanto tiempo Aunque son solo segundos Y mi mundo es tu mundo Y el mundo no existe Desde que te fuiste Mi almohada mojada Mi todo, mi todo Mi todo eres tú Y si no tarda en nada Dime quién Como tú pudiera mirarme De esta manera Porque pasa el tiempo Y siento Que la depresión enferma Me enferma Me enferma